El amanecer Cristo viene a darles el sol más brillante, tiempo para amarles Cada vez que pases es mi luz en el camino, tiempo para amarle, tiempo para buscarle Cada vez que pases es mi luz en el camino, tiempo para amarle, tiempo para buscarle Fue noche tal vez, y aún no lo sabes, te invito a ver el sol más brillante Ven a conocer, Él es el que sabe, Jesús mi amigo, mi sol radiante Cada día que pases es mi luz en el camino, tiempo para amarle, tiempo para buscarle Cada día que pases es mi luz en el camino, tiempo para amarle, tiempo para buscarle Cada día que pases es mi luz en el camino, tiempo para amarle, tiempo para buscarle Y yo me gozo en ti, Señor Y yo te adoro a ti, papá Y yo te adoro a ti, papá Y yo te adoro a ti, papá Que me deito en tu amor, y en tu verdad Cada día que pases es mi luz en el camino, tiempo para amarle, tiempo para buscarle Cada día que pasa le es mi luz en el camino Tiempo para amarle, tiempo para buscarle Cada día que pasa le es mi luz en el camino Tiempo para amar, tiempo para agradecer Por todo lo que has hecho en mi ser Cada día que pasa le es mi luz en el camino Y es que el amor y la paz que tú me das En ningún otro lugar la voy a encontrar